El Ministerio de Salud trabaja en los procesos de desconcentración territorial. Para ello se reunieron en Ibarra los representantes de las nueve zonas del país. Como usted conoce, la reforma democrática del Estado es uno de los puntos sustanciales y lo que queremos es trabajar con los colegas para definir esa agenda que nos permita poner las bases para ese proceso de desconcentración del Ministerio de Salud Pública. La primera meta es a corto plazo. Lo que tenemos que hacer en el corto plazo es que estos equipos se consoliden dando respuestas concretas a todas las unidades de la red que les compete en el territorio. A continuación se elaborarán agendas que deben cumplirse en cada una de las competencias del nuevo modelo de gestión que son cuatro. Gobernanza, vigilancia, provisión de servicios y promoción de salud que tienen que trabajar para el fortalecimiento de la propuesta del modelo La posibilidad de eliminar las direcciones provinciales de salud deberán pasar primero por un análisis de la actual Ley Orgánica de Salud. La Ley Orgánica de Salud a la cual hay que cambiarle para compatibilizarle con la Constitución del 2008. Y entonces vamos a tener dos estructuras y lo que tenemos que hacer es buscar un mecanismo que nos permita fortalecer la propuesta de desconcentración y ver la forma en que podamos, qué mecanismos, de la mejor forma articular a esta cuestión de las direcciones provinciales. En el evento estuvieron presentes los coordinadores zonales y su equipo técnico. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo. Prisma Informativo.